Con el objetivo de mejorar el servicio turístico, restauranteros y trabajadores del sector hotelero del Puerto de Progreso, finalizaron el curso Inteligencia Emocional, el cual fue otorgado gracias a un trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Progreso y la Secretaría de Fomento Turístico. Para clausurar este ciclo, el ponente del taller, el ingeniero René Sacramento Pech, recibe un reconocimiento por parte de la directora de Turismo, la licenciada Cintia Sosa Gómez, quien asistió en representación del presidente municipal, José Isabel Cortés Góngora. Durante un lapso de dos días, los oyentes recibieron en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Progreso sesiones teóricas y dinámicas donde se aprendieron temas como las emociones ajenas, el yo interior, autocontrol emocional, entre otros. Los prestadores de servicio continuarán preparándose con el taller La Empatía en la Empresa Turística, que será impartido el próximo 20-21 de marzo, en la misma sede y está abierto a todo aquel que esté interesado. El único requisito es inscribirse en las oficinas de la dependencia mencionada, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con imágenes y información de David Correa, Notivision.